Buscando a Golfi, una obra de Mario Iván Martínez, mismo que nos transportó a la vida ilustre de aquel músico que en la historia nos dio, Mozart. Y todo eso se vivió en las 32ª Jornadas Alarconianas, donde se presentó. Bueno, yo creo que ya es suficiente por hoy, hija. Vamos a ver qué ha preparado mamá para la merienda. Sí, papi, contestó la niña. ¿Vienes, Wolfi? No, yo me quedo aquí otro ratito. Bueno, pero no hagas travesuras, hijo. Y así, cuando el señor Mozart y su hija... La música salía de sus dedos como por arte de magia. La música salía de sus dedos como por arte de magia. Es el lado para no arrugártelo, nane. Ya, basta, niños. No se peleen. Pronto llegaremos. Tengo mucho sueño, papi. No, Wolfi. Primero debes de tocar perfectamente el rodó y después descansarás. Anda, a estudiar. Bueno. Y así, el pequeño Wolfman continuó estudiando sobre ese improvisado teclado de madera. Dentro del carvaje. Más tarde, llegaron a la ciudad de Munich. Ahí, fueron llevados hasta un palacio decorado con leones, unicornios y águilas doradas. Y bajo un candelabro de setecientas luces, ahí está el candelabro de setecientas luces, Wolfi y Nanel tocaron, tocaron nada más y nada menos que para su alteza imperial, el príncipe Joseph. Durante más de setenta minutos envolvió al público tasqueño. Nos remontó a nuestra infancia. Nos hizo vivir la imaginación de lo que es un cuento. De vivir aquellos esos años cuando todavía se podía escuchar de los abuelos, aquellas leyendas. Ahora lo revivimos con Mario y Ben Martínez. Cuentacuentos, escritor, productor, director. Y todo esto en las trigésimas segundas jornadas alarconianas.